Ahora tus fiestas se viven de otra manera. Oasis Eventos. Contamos con la más alta calidad en sonido e iluminación, aparte de brindar el respeto, discreción y confianza que usted merece. Oasis Eventos. Cumpleaños de 15. Casamientos, fiesta de 40 y 50, desfiles y eventos en general. Oasis Eventos. Brindamos momentos únicos e inigualables a nuestros clientes. Estaremos agradecidos y dispuestos a responder cualquier pregunta. Presidente Perón y Lavalle. Teléfono 029-23-488-071. Celular 15-45-99-26. Buar. Buar. Gracias. Bueno, es característica de nuestro espacio andar por todos lados, ¿no? En términos de lleno de los temas, creo que es vital para ejercer institucionalmente la función conocer, conocer el detalle, conocer las caras de los ciudadanos que llevan adelante las instituciones o que tienen inquietudes. Por eso la visita Juan es enriquecedora y ya tenemos la primera aproximación institucional, muy contentos con la recepción del Consejo Deliberante. Nosotros tenemos una responsabilidad institucional muy grande y la tenemos que ejercer escuchando y comprometiéndonos y tomando contacto. A veces nos cuentan los temas y los podemos advertir ahora cuando los vemos en territorio, es mucho más fuerte el impacto. Y sobre todo uno toma contacto con ciudadanos que padecen los problemas y que de tanto padecerlos han vuelto expertos en la solución. Podemos recibir también esa mirada que aporta después nuestro trabajo. Así que, por supuesto, no va a ser la última. Esperemos venir habitualmente como hacemos con todos los distritos. Recorremos mucho la provincia, una provincia grande y tiene un conurbano con una problemática definida y tiene un interior con varias problemáticas, un abanico de problemáticas. Y la provincia es tan grande que hay que andar gitanos, como decimos, gitanos, un montón de ciudades y de pueblos escuchando. Así que, cuando Horacio nos invitó, rápidamente coordinamos agenda y junto con Analia, que es la diputada de nuestro espacio político de la zona, junto con los senadores de la sexta sección y junto con muchos intendentes, amigos, compañeros. Nos dimos cita aquí, vinimos a la intendencia, tuvimos el encuentro con nuestro intendente de Juan y con Horacio ahora vamos a caminar junto con todos los... con Analia y con los senadores, todos juntos, por distintos lugares. Nos llevamos... ya tenemos muchas cartas, nos vamos a llevar muchas cartas más y tenemos problemáticas que son fundamentales para abordar. Y el intendente lo planteaba con mucha claridad, que es el distrito, con la provincia y con la nación. A veces un intendente solo lo puede. Si bien yo veo muchos intendentes, bueno, compañero Castelli es intendente ahora, pero yo veía, veo y hablo con muchos compañeros que son intendentes de otros tiempos, que fueron intendentes antes del 2003. Digo, ¿cómo hacía esta gente para poder llevar adelante una buena gestión? Porque es como que había un divorcio entre el Estado. Una cosa era la nación, otra cosa las provincias, otra cosa los municipios. Y yo creo que esos intendentes tenían que conformar con pintar cordones o armar una placita, pero no soñar una obra. Hoy hay muchas las obras que se hicieron, son muchas, pero son muchísimas las que faltan. Y si no ponemos nación, provincia y municipios, tirar del carro por el mismo lado, esos sueños se van a frustrar. Entonces es muy importante que las diferencias políticas son enriquecedoras y son buenas y vamos a discutir siempre los puntos de vista. Pero seguramente tenemos un decálogo de acciones institucionales donde todos vamos a coincidir y donde todos vamos a aportar para que el sueño de la comunidad se pueda plasmar en el desarrollo de las obras. Bueno, para FM Libertad, Marieto, bienvenido. Nosotros somos de Algeira, también estamos en vivo para FM Libertad. La provincia, hace un ratito leía algunos titulares del intendente de Suárez, donde decía, bueno, la provincia no tiene dinero, ¿no? Y esta semana hablamos con los docentes que la semana que viene van a ir a un paro con medida de fuerza, justamente reclamando algunos temas económicos. ¿Cómo lo ve usted a esta situación que se vive en la provincia de Buenos Aires y que afecta a los docentes de nuestro distrito? Bueno, ha afectado a todos los trabajadores de la provincia. Hemos tenido un año con muchos inconvenientes, producto de que las cuentas no terminaron de cerrar. El gobernador hizo esfuerzo terrible para poder asistir a los compromisos. El presupuesto del año pasado, el presupuesto que se votó el año pasado para proyectar este año, tenía la expectativa de una serie de préstamos que el mercado financiero internacional no ha podido brindar. Y ahí se produjo un agujero. Les sugiero que el gobernador y la ministra de Economía de la provincia han trabajado para cumplir con las urgencias. Y nosotros vamos a aportar la diputada, nuestra compañera Analia desde la Cámara de Diputados de la provincia, Horacio y los senadores que están aquí presentes desde la Cámara de Senadores también de la provincia de Buenos Aires, en el nuevo presupuesto para que el año que viene no tengamos estas urgencias y que podamos votar un presupuesto ajustado a la realidad, sin falsas expectativas de recursos que se suponen que tendrían que venir y que después no llegan como fueron estos de los préstamos que no se pudieron activar. Así que bueno, estamos juntos en la agenda política, tenemos ese desafío y vamos a poner lo mejor que nosotros como para hacer de los aportes al presupuesto y que el año que viene esté más garantizado, esté brindado en materia de salarios. Y es cierto que el mundo está pasando por momentos bravos. Pero también es cierto que la provincia tiene la expectativa de un crecimiento económico de la región y de la patria y que tenemos la proyección que vamos a recaudar más en materia impositiva porque la actividad económica va a estar mejor. Así que también eso será un auxilio. eso está limitado en el diseño de nuestra Ministra de Economía. Bueno, pero son temas que ya estamos tratando en comisiones y que se van a intensificar en los próximos 15 días. Bueno, ya le dé la bienvenida cuando bajó del avión. Celebro su discurso también en pos de la unidad de las políticas, ¿no? Por ahí uno desde acá, en los pueblos, lo que es un poco más difícil porque, bueno, venimos de un periodo electoral, se eligen las autoridades, bueno, y después, que pasa el tiempo uno por ahí se queda con ese discurso tan fuerte que se usa durante las campañas políticas. Bueno, veo que usted trae un discurso de unidad en que lo celebramos, ¿no? Y bueno, y ver qué posibilidad de crecimiento cree que tiene usted el distrito en este momento porque básicamente es como que hace bastantes años que se siente un poco postergado. Bueno, creo que estos 30 años de democracia nos obligan también a tener campañas que no trasgredan los límites de la agresión personal. La sociedad se va a ver mucho más anticresiva cuando hay discusión de ideas. Y después el que gana conduce y el que pierde acompaña en las internas. En los distritos la fuerza que pierde tiene una obligación de generar una oposición constructiva y de también discutir ideas, ¿no? Y me parece que se va a lograr. Y de a poco se está logrando en muchísimos lugares. Y ¿por qué no lograrlo en los pueblos? Lo que a veces es más difícil porque los enconos tienen antecedentes históricos que son muy difíciles de superar. Pero está en la diligencia política la madurez necesaria para dar cuenta de las señales de encuentro. Y siempre sosteniendo las ideas, ¿no? Y siempre discutiendo. Esto no quiere decir que uno abandone su formación para asimilarse al resto. Sino que cada uno aporta desde su propia identidad. Esto es como la globalización. Al principio la globalización parecía una unidad cultural donde nos iban a formatear a todos y que cada uno en un lugar del mundo iba a pensar lo mismo que otro. Y la globalización no es eso. Es todo lo contrario. Que cada uno desde su propia geografía puede expresar su manifestación cultural para agrandar o agigantar en el marco de la pluralidad todas las expresiones. No es que una va a adormecer al resto, sino que todas van a tener la posibilidad de emerger. Entonces aquí manteniendo nuestra filosofía política, cumpliendo con lo institucional, vamos a poder avanzar. Por supuesto que el intendente, Horacio, Analia, todos tienen inquietudes. Y nosotros vamos a ser receptores de esas inquietudes y vamos a tratar de ayudar a buscar las herramientas necesarias para llegar a los sueños. Es un distrito que tiene muchísima actividad, que tiene que tener más. Tenemos que trabajar. Nosotros no estamos dispuestos a trabajar en materia de educación, de formación, para que los ciudadanos puedan rápidamente vincularse con un aparato productivo. Hay rutas que tenemos que certificar en nuestro presupuesto y que tenemos que defender que de una vez certificada, después ese dinero no se utilice para otras disciplinas sino que se pueda sustanciar. Así que tenemos mucho para hacer, fortalecer las instituciones, los clubes. Ahí recibía una inquietud que incluye a Tarraguera que está jugando en la Liga de la Pampa y que tendría que jugar en la Liga de Suárez. Pero también vamos a hacer esa gestión, tratando de ayudar para, digamos, pequeñas cosas quizás, pero que dan al ritmo de la ciudad. Y nos llevamos cientos de cartas que vamos a ir leyendo y que junto con Analia, con Horacio, con nuestros senadores vamos a tratar de dar cuenta y con el intendente. Así que yo no veo nada raro, digamos, a veces percibo, pero se me ocurre que no hay nada que temer, es todo lo contrario, son lindos los desafíos de andar en democracia discutiendo y consensuando, discutiendo y consensuando, y cuando no hay consenso, bueno, seguimos buscando algo. Pero no nos tiene que asustar la democracia, al revés, nos tiene que dar un impulso de seguir laburando con más esfuerzo. Últimas dos preguntas. Vicegobernador, sabemos que se trabajó mucho en el partido de Juan en los últimos tiempos justamente por su visita, a partir de las cuestiones que efectuó el senador López, que usted comentaba, de la Municipalidad de Juan, con el intendente Castelli. Se esperó con expectativa y usted señalaba hoy que se siente muy bien cuando visite al interior, cuando tiene la posibilidad de tomar contacto con la gente, con las autoridades, en este caso. Y mencionó un punto en particular de que lo ve seguido al senador López, ¿no? Por cuestiones laborales en la semana, por las cuestiones que tiene su lugar de trabajo muy cercano al suyo. Sabemos de la persistencia del contador López, porque fue dos señores intendente en Juan. ¿Está bueno o está malo tenerlo tan de cerca? Porque es muy resistente en cada una de sus convicciones, ¿no? Es bueno, bueno. Es bueno que podamos encontrarnos, tenemos espacios políticos distintos, somos honrosos de nuestra militancia, cada uno defiende con mucho orgullo la matriz filosófica de cada espacio político y es bueno encontrarnos en lo institucional y poder revisar los temas que tenemos como desafío. Así que de esos encuentros casuales subió esta visita y rápidamente la ordenamos. La ordenamos para poder venir, para poder estar, para poder cumplir institucionalmente con lo que tenemos que cumplir y ya que estamos en Juan, políticamente nos vamos a encontrar después con los propios compañeros de nuestro espacio, los que militan actualmente nuestro espacio. Pero esto no es obstáculo, en una cosa no se contrapone con la otra, al revés. Es edificante poder estar con Horacio y con el intendente, justo con Annalia en esta mesa y después ir a... y haber estado en este Consejo del Liberante con todas las fuerzas políticas, de haber escuchado a los concejales que han hablado, siempre con una mirada edificante por lo que han planteado los dos concejales que han hablado junto con la Presidenta del Consejo, son temas que hacen en la región, temas que hacen a Juan. Y ya nos llevamos esa inquietud, vienen a fortalecer lo que ya habían planteado otros hombres con responsabilidad institucional de la región, sabemos lo que significa la sequía, por eso es bueno venir a los lugares. Así que lo vemos con ojo de este tiempo. Y bueno, lo certificamos con ojo de este tiempo. Con Horacio vamos a seguir discutiendo y muchas veces yo me voy a amargar por Horacio no vota lo que yo quiero que vote. Y esa es la democracia. Y esto no significa que cuando pasemos, nos golpeemos la puerta, nos tomamos un café, charlemos de Juan y charlemos del resto de la provincia, y yo puedo escuchar sus inquietudes y trate y intente yo convencerlo de mis razones y el de la suya. Eso hace a ciudadanos que ejercen la responsabilidad como corresponde, a caballeros que discuten y que saben. Yo no voy a pretender porque vengo a Juan que mañana Horacio vote lo que los compañeros de nuestro bloque que están acá dicen, porque hemos logrado la visita a Juan. Y Horacio va a pensar que porque vengo a Juan yo me voy a hacer de la UCR y no le voy a dar un abrazo a mi propio compañero. Es al revés. Eso está absolutamente superado desde el vano, entre gente racional. Ahora, distinto sería que a mí me invite Horacio a Juan y que como Horacio es de un partido y yo de otro, no venga. Y esto pierde el ciudadano de Juan, pero sobre todo pierdo yo como vicegobernador. Porque en vez de ser un vicegobernador con un criterio trascendente, me convierto en un vicegobernador con un criterio mezquino. Entonces, sería un absurdo. Estaría fallando a mi responsabilidad y a mi expectativa. Así que estoy en Juan, muy contento de estar con el intendente, muy contento de estar con Horacio. Me acompañaron mis compañeros, lo veo a Damason, que ha venido de Bahía Blanca. Estaba el intendente Corbata. Pudimos interactuar también con algunos intendentes de la región que también tienen cosas pendientes. Y nos vamos a encontrar después, vamos a Carué y con la gente de Arcila también nos vamos a encontrar. Estuvo un intendente de Arcila, que tampoco de nuestra fuerza política. Pero vamos, si vamos a andar mirando el color partidario a la hora de hacer una acción institucional, es que retrasamos 30 años. Y bueno, nosotros queremos adelantar 30. Ese es el desafío. Muchas gracias. Vice Gobernador, ha pasado también por el CONFER, por lo tanto también sabe muy bien el tema de los medios. ¿Cómo ve a los medios hoy y cómo ve lo que va a suceder después del 7 de diciembre? Y bueno, eso es el desafío de la Argentina de la pluralidad y de la diversidad. Los medios de baja potencia, los medios locales han surgido por prepotencia y por legitimidad social. No había ley que amparase la creación de medios barriales. Y se vio en el conurbano y también en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero tenían la legitimidad y las voces de su pueblo. Y nosotros discutíamos con la vieja ley de la dictadura militar que duró 27 años en la democracia. O sea, radio clandestina. No es menos clandestino que una radio que tiene una antena gigante y que dice de dónde transmite. Entonces, lo que hay que hacer es darle legalidad a la legitimidad social que tiene. La ley de servicio de comunicación de la Comisión que votó la democracia le da esa legitimidad. Y después del 7 de diciembre la Argentina va a vivir en pluralidad. Es un salto al vacío, aparentemente, porque nadie sabe lo que es la pluralidad, porque jamás vivimos en pluralidad. Entonces, es un desafío que genera temor. Sin embargo, cuando los pueblos ejercen los derechos que les corresponden, jamás vuelven para atrás. Generaba temor el aguinaldo. ¿Qué es eso de un mes? ¿Se paga un mes más? Si apenas vienen a laburar estos vagos, dirían los patrones, todavía les tengo que pagar un mes más? ¿En carácter de qué? Eso es una barbaridad, no le corresponde. Una vez que se ejerce el derecho, nadie puede volver atrás el aguinaldo. Una vez que se ejerce el derecho de la acumulación, nadie puede volver atrás ese derecho. Una vez que se ejerció el derecho a ver el fútbol gratis y de forma abierta, jamás se puede volver atrás. Lo que nos parecía natural, que para ver el fútbol había que pagar el cable y después pagar el cable y pagar el codificado. Y si vos no tenías ese recurso, tenías que conformarte con ver la tribuna. Cuando nosotros veíamos la tribuna, nos amargábamos, pero no sabíamos que teníamos un derecho. Y los que sabían no nos lo explicaban. Y nos decían que lo más democrático para ver el fútbol era pagar. Y nosotros nos amargábamos porque no llegábamos a pagar el cable. Nunca pensamos que el ejercicio de un derecho nos iba a permitir trascender culturalmente y tener sábados y domingos con todos los partidos de fútbol. Una vez que ejercitamos ese derecho, no volvemos para atrás. Bueno, el 7 de diciembre es lo mismo. Hoy, en materia de pluralidad y diversidad, seguimos viendo las tribunas. El 7 de diciembre vamos a ver los partidos que se jueguen. Y eso va a ser un potencial de ampliación de ciudadanía y de democracia muy vital para nuestra patria.